hola este es mi primer y único video blog porque es mi primer y único video blog en esta cuenta porque tuve un pequeño accidente en mi computadora tratando de cambiar mi sistema operativo y cuando lo quise borrar se eliminaron todos mis archivos desde fotos png de wordpad hasta archivos html de todo lo que tenía se me borró todo se me borraron todos los programas el after effects el sony vegas ya lo bajé por eso hago este este blog la música bueno no me quedó solo lo que tenía en el mp3 así que empecé todo de cero por eso hago este vídeo simple sin intro sin nada estoy pensando en comprar una macbook pro de 15 pulgadas con 4 gigas de ram es la nivel intermedio de las tres que hay para de 13 pulgadas la de 15 y la de 17 la de 17 sale 10 mil pesos así que no creo no voy a hacer otra cuenta en youtube para empezar todo todo desde cero intros nuevas una página web nueva un montón de cosas que capaz que le guste más voy a hacer vídeos tutoriales voy a subir programas voy a subir programas voy a hacer los vídeos tutoriales voy a voy a mostrarle en la parte de la web donde está el programa simplemente eso gracias a todos los suscriptores que tenía los 15 pocos pero bueno dejen comentarios y nada un abrazo a uruguayo incoherente así number one me gusta tu computadora la mejor en la descripción del vídeo acá abajo va a aparecer la página del channel de uruguayo incoherente es un grosso un cago de risa se parece a un profesor de mi escuela es un capro es de teatro bueno ojalá que pueda tener éxito ahora capaz que vaya a la primera reunión de youtubers acá en buenos aires argentina creo que era el 8 y el 9 miércoles y jueves y bueno vamos a hablar con soy cristian díaz también va a estar acá acá abajo en la descripción del vídeo su chanel consejo tabas lo conocen el de el amigo del john y vedito cuando se jota el que tiene la ceja sí 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 así es un mono ceja una ceja sola bueno igual es un grosso toca bien el bajo pero bueno un cago de risa y ahí vengo porque deje la pava aprendida la pava aprendida la pava aprendida acá volví estaba haciendo un café espero que que este vídeo blog number one les haya gustado alto cuchillo esto es un corta uña sirve para para cortarte el pelo por eso tengo el pelo así medio como esto es un isopo todavía no sé para qué sirve pero algún uso la voy a dar esto es un vaso para eso lo compré en toda tu casa de dos pesos lo compré en toda tu casa de dos pesos a creo que está 15 pesos creo me cagaron adiós ¡Suscríbete!